Ayer la vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo un beso a ella, tan bella Que ahora hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas parchitan Ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas parchitan Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puedo hacer Y era la victoria de mí Tomando, queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo viso a ella? Tan bella ¿Quién le hizo sueños en esa batalla? Sencillo, este es Alarmakian Edition El IELA el que habla con las manos El Rey El Fantástico Mario V.I. Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel No se preocupen Ustedes no podrán con el jefe Somos los genios Somos los genios La bebé chulita le queda su minifalda Yo en el B&M llegando quemando por Tegucigalpa ¿A ti te fascina que yo te vea en la piscina modelándome la nalga? Me escriben el momento que yo te iba a llamar porque Tengo un plan Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá solo tú y yo si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando solo sé que